Instituciones de gobierno presentaron el estudio denominado Agricultura que reduce la pobreza. En él se detalla cómo este sector puede ser fundamental para dinamizar la economía del país. Veamos en qué consiste. Después de la tormenta viene la calma, dice un refrán. Luego de varios golpes a la agricultura salvadoreña provocados por la sequía, que ocasionó pérdidas millonarias, ahora este sector aporta el 4.6% al Producto Interno Bruto. Es el sector más dinámico ahora. Esto tiene que ver con dos aspectos. El primero es el que el clima ha sido mejor. Y segundo, que las políticas están teniendo su efecto en las organizaciones productivas. La mejora se refleja en los costos de los granos básicos en el mercado. Así lo comenta Abel Lara, quien se dedica a este rubro desde hace más de 30 años, y estima que su producción ronda los 23 millones de quintales de maíz, lo que para ellos representa un panorama alentador por la disminución en las importaciones. Ha bajado, yo diría, el precio de la producción más o menos en un 3%, porque veníamos de comprar el quintal de maíz a 23, 24 dólares el quintal, en el mercado, digamos, más público. Y en estos momentos, como ya lo decía, anda entre los 19 a 22 dólares. La agricultura juega un papel fundamental en la economía salvadoreña, sector que se busca potenciar para erradicar la pobreza. En El Salvador se contabilizan aproximadamente 450 mil agricultores, de los cuales 150 mil poseen tierras propias, 200 mil más alquilan sus terrenos y 100 mil están aglutinados en cooperativas. De esos, el 50% son mujeres que trabajan la tierra, pero solo son 10 mil mujeres las que tienen tierra legalizada. Un informe presentado por el Centro Cooperativo Sueco propone apoyar la agricultura familiar campesina y empoderar a las mujeres. Según estadísticas a nivel latinoamericano, el 20% de las tierras se encuentran en manos de este género. También es importante y proponemos en el estudio que la cooperación sea consciente, ¿verdad? Y los estados también en apostarle a una nueva agricultura pensada desde los recursos naturales. Sabemos de que el medio ambiente ya no aguanta. Con esto se busca cumplir la ecuación pobreza igual distribución a través del buen manejo de los recursos. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera.